Es hoy Amigos debe ser hoy El milagro debe ocurrir hoy La verdad es que no me puedo quejar De mi equipo porque tengo un verdadero equipazo Y he tenido mucha suerte En los rojitos que he tenido tanto con Ter Tekken Ramos, Mané y los suplentes Sinceramente no me puedo quejar Incluido Benzema Que lo he usado muy poco No pueden no haberse hecho a Nani Creo que cuando publique este video Nani no va a estar disponible Pero los que lo hemos hecho Les juro que es un revulsivo De absolutamente el carajo Espero que se lo hayan hecho Si, la verdad que siempre Me reí de los jugadores que no tienen cara Pero esta carta de Militao Premium Yo creo que le pasa el trapo No solamente a ese Ramos Sino a una buena versión de Van Dijk Lo que corre El brasilero no tiene nombre Amigos necesito, deseo de todo corazón Con estas recompensas poder hacer 400, 500k Que me garanticen Poder llegar a esta versión De Gullit Porque vendiendo el Vieira Super Prime que les mostré Más las monedas que tengo Que son bastante Ahora lo van a ver Tengo casi 2 millones y medio de monedas Voy a estar a nada A nada, absolutamente a nada De poder generar ese equipo Que de verdad yo ya sentiría Que voy a estar hecho Quiero que para comenzar este video No se olviden darle like Suscribirse Que me ayuda Un huevo de verdad Vamos a comenzar abriendo La mejora del League One Que tengo ¿Por qué la obra ahora? Porque después En los rojitos Voy a poder elegir Una versión Ya teniendo en cuenta El garantizado Primero que abro esta Petepete A ver que nos va a tocar Que no creo que nos toque nada Sinceramente No nos va a tocar nada Llegar a tocar acá Es como que ya vení Con los deditos calientes Y Abramos la League One Asegurada ¿Qué ganas tengo De ver un Mbappé O un Neymar? ¿Qué ganas tengo? ¿Qué ganas tengo De ver bandera? ¿Qué ganas tengo De ver un Mbappé Ay Ay Neymar Si venís siempre Conmigo ¿Qué te cuesta? ¿Qué venís? Te hago silba Sos suplente De Alan Franco Hoy venís al rojo Y Alan Franco Te dice Papu Sentate ahí En Poniente a entrenar La verdad Medio 95 No me puedo quejar Pero Ustedes lo ven La cara de SBC Que tiene Sí Pero lo hace sonreír Ya tenemos el primer talks Lo vamos a mandar Al club Y llegó el momento De empezar a reclamar Si me llega a tocar Un Neymar O un Mbappé Yo hago sorteo En Instagram Recuerden que ya sortee 12.000 FIFA Points La semana pasada Ya lo entregamos En el último directo De Twitch Si no participaste Te invito a que participes Recompensa de FUT Champion Y Elite 1 Ya está acá conmigo A ver A ver A ver 125.000 monedas Esto quiere decir Que estoy a 300k 300k de Gulli Y tenemos Dos sobres De tres talks Transferibles Asegurado Atención Porque he visto Muchas F Muchas F De verdad Neymar O Mbappé Neymar Mbappé Y sorteo Neymar Mbappé Y Depay Como revulsivo No está mal Depay Para Troen Y nos quedan dos Amigos Les quiero recordar Que en la descripción Primera línea Van a tener una charla De eSports Que estuve haciendo Con la gente De Personal Media Club Una charla hermosa De eSports Con campeones del mundo Influencers Y gente Del ambiente De los eSports Donde empezamos a charlar De temas De si los eSports Son deporte Y se puso muy buena En la descripción Si la querés chumear Seguí a esa cuenta Porque va a haber Muchas activaciones De este lado Y se vienen Muchas muy picantes Picantescas Picanteame Neymarcito Por favor Neymar ¿Querés venir conmigo? Vení siempre Ney Me estoy empezando Me estoy empezando A desesperar Me estoy empezando A 99 4 4 La verdad Que voy a elegir acá Por una cuestión De media Y nacionalidad Y liga Para que después La química Tenga como que Un factorcito Más asociado A la química Por ahora No me puedo quejar No están buenos Pero podrían ser peor Neymar Por favor Mbappé Fie Fie Que lindo ver Un extremo derecho Argentino Yo no lo suelo Ver mucho Como revulsivo Va ¿No? ¿Por qué no me toca El fideo? No, no ¿Por qué no me toca El enano En vez del fideo? Suena feo La frase ¿Por qué no me toca El fideo? Pero me tocó El fideo Yo diría que No es F Pero si F Está acá Si F Está acá Lo que me tocó Está acá O sea No es F De pedo Creo que el fideo Y el de pie Como revulsivos Me zafan esto Amigos Estoy nada más Y nada menos Que a unos 300k Del Gullit 93 Quiero llegar Sueño con llegar Y acá Solo te pido Un 300k Y a Gullit Voy a comprar Solo te pido Mirá que movimiento de hombro Mirá que movimiento de hombro Mirá 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 Odio estas cartas Te juro que odio estas cartas Porque te bloquean Poder salir a cancha ¿Por qué me tenés que bloquear Salir a cancha? Ponemela después Mirá A mí no me interesa Esa carta Viejo Igual Una gaver absoluta Que lindo sería Poder meter un Tots En E De acá para allá Un Tots Antes de llegar A los Tots Para meter Esos 6 Y el 7 Octavo Noveno Si me quieren tocar Miles que me toquen Solamente media Solamente media Salimos a cancha Quedan los Tots Nos Tots De Yenne O Yenne O andás a ver Cómo se dice Pero no es lo que quiero Vamos por otro Necesito Para Gullit 300k Nada más ¿Está brillando? ¿Está brillando? Is Brissin No 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 Salteo Salto Estoy enojado No me interesa Ni verlo Ni verlo Como que el juego Interprete que estoy enojado Escuchame una cosita Ustedes dos ¿Me dan una alegría? ¿Me van a dar una alegría? Vamos a abrir este primero Pero ustedes dos Se vienen los Tots Necesito 300k Para llegar a Gullit Hay que tener 300k Este no tiene aspecto Ni de nada Lo voy a saltear Estoy ya aprendido Juego Salva mi sobre de 100 Los dos sobre de 100 Me tienen que dar Dos caminantes Dos alegrías Y allá La patria En los Tots Triple Tots Ojo con este Que me parece que si Bueno a ver Seba Si metes un Neymar Un Mbappé Un Belcheder La verdad Es que estamos Tampoco A ver Si todo esto Tiene que ser Kakucha Que sea Kakucha Lo importante es En los Tots En los doble triple Doble triple Doble triple Allá Que salga la papusa Esto No está mal Que lindo sería Que caminé Este de 100 Y que acá Me toque Ney Venís siempre Venís siempre Con Seba Venís siempre Con Seba Venís en versión oro En Tots En especial Venís siempre Venís acá en este Que vale monedas A ver Atención que me parece Que me parece Que Me parece que Camina Uruguayo DC PSG Edinson Cavani Medio 88 Que en el rojo En el rojo De verdad Te lo digo Yo creo que Para los últimos minutos Cuando Silvio Romero Está cansado Puede ir muy bien A ver No está mal Llegó La edad De la La verdad De la Milanesa La verdad De la Milanga Si acá Saco 300k 300k Ya lo tengo a bullet O si no voy a tener que Carretear Tradear O no O abrir flipapoint Que es lo que no quiero 300k Acá Y me llega Gullit 300k Acá Me llega Gullit 300k Acá Y no es F Mira la linda Esas lucecitas rojas Me trae unos recuerdos Esa época De PBT A ver Italia Berratti ¿Cuánto vale? Media buena A ver Media buena La media Es buena Debajo puede haber Jugadores interesantes Si Vos desmayate Vos desmayate Todo bien Que si vos llegas a valer menos De 300k Que se desmaya Soy yo A ver Una tal A tal Berratti Me estoy fijando acá en FUTBIN Berratti 70k 70k Hijo de puta Estoy a nada de la F A nada de la F A nada De la F Por ahora Mirá lo choto que fue este sobre Que con la recompensa de monedas Que me dieron por Elite 1 Me valió más que ese sobre 150k Necesito 150k Para Gullit Gullit Por favor Te quiero en mi equipo Depende de este sobre No puede ser F No puede ser F No puede ser F Enva Enva Por favor Creo que no es F Me parece que Me parece que vale medio palo este Estoy temblando Au Uy que nombre difícil boludo Au 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 ¿Cómo te vas a llamar así boludo? Todas Todas vocales Es como me denuncié Es más difícil que creerlo Y así será 300k Gullit Es una realidad 94 Aguar Me dio a Gullit Que lindo que sos Aguar Te hago hija Te hago hija Te hago hija Ahora Te hago hija Que venga tal Que vale un palo Uff Uy 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 Me voy a despedir Mirando la cámara Perdón Perdón por el chiste Gullit Es una realidad Welcome Palmera Tú el equipo Tengo un palo 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 ¡Gracias!